Buenas tardes doctor Casani, hoy en un día tan especial como es el Día de la Mujer, compartiendo con la gente de Itaibaté. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, verdaderamente un gusto estar acá, en este Zoom, acá en la localidad de Itaibaté, estamos acompañándolo al Vice Intendente, a Ramón Camelino y fundamentalmente a toda la comunidad. Hace un reto estuvimos saludando también al Intendente Municipal y acá compartiendo una jornada, una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tanto la doctora Lucía Centurión como la licenciada Méndola creo que han sido absolutamente ejemplificativas y claras respecto del rol que juega hoy la mujer en este siglo XXI. Sin duda una lucha permanente, la de la mujer, por recuperar o por conquistar sus derechos y esto fundamentalmente se dio de aquel acontecimiento que diera la muerte de aquellas luchadoras mujeres, que diera lugar a que el 8 de marzo se celebre el Día Internacional de la Mujer. Y también, por supuesto, de alguna manera, la pelea permanente por el género femenino para ser respetada y vivir en una situación de absoluta igualdad con el hombre. Nosotros, como en este caso en mi rol de presidente de la Cámara de Diputados como legislador provincial, la legislatura de Corrientes es una de las que dentro del país la que más ha trabajado en los últimos años respecto de los derechos de la mujer. Por supuesto que incluso esto nos sirvió para que hace aproximadamente 4 años o 5 años, la Corte Suprema de Justicia celebró con la Cámara de Diputados de Corrientes un convenio para desarrollar esta idea, desarrollar este potencial, reconociendo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes una de las que más norma, más ley ha dictado para defender la igualdad fundamentalmente de la mujer, de sus derechos. Por supuesto nosotros trabajamos mucho contra la violencia en general, la violencia familiar, la violencia de género, pero esto es una cuestión yo te diría de tomar conciencia y tiene que ver con una cuestión cultural que felizmente va avanzando, que todavía lamentablemente existe a lo largo y a lo ancho del país uno se entera de noticias escalofriantes de ataques, de agresiones físicas de hombres hacia mujeres también lo que significa violencia psicológica porque la violencia está teñida de distintos colores, no solamente la violencia física, uno habla de violencia también, violencia psicológica y me parece que esto tiene que ver, por eso es importante este tipo de charlas donde fundamentalmente los jóvenes vayan tomando conciencia porque a su vez puede transmitir en sus propios hogares, en la comunidad donde se desenvuelven y esto me parece que debe ser una de las banderas fundamentales en este siglo XXI de todos los argentinos en lograr definitivamente una igualdad de género entre el hombre y la mujer. Doctor, usted como hombre político, no nos podemos extraer de la política y también como líder de la agrupación ELI que hace poco cumplió su segundo aniversario. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos de nuestro espacio político desde ELI, Encuentro Liberal, el 26 de febrero celebramos nuestro segundo aniversario de la fundación como herramienta jurídico-política y por supuesto que estamos muy conformes con lo que hicimos hasta acá ese día cuando celebramos nuestro segundo aniversario en el Club de Regata Corrientes pudimos mostrar los logros obtenidos ELI hoy tiene en la provincia de Corrientes más de 30 concejales tiene más de, entre intendente y viceintendente, más de 10 personas 4 diputados provinciales y más de una docena de funcionarios en el gobierno provincial en posición de primera línea ministro, subsecretario, etc. esto habla a las claras de un crecimiento importante que hemos tenido pero que por supuesto el desafío ahora es ir por más el desafío es consolidar lo que ya hicimos y el año que viene con un año netamente electoral donde vamos a elegir perdón porque estoy medio ronco donde vamos a elegir gobernador de la provincia intendente, legisladores provinciales, legisladores nacionales nosotros pretendemos ser protagonistas principales sobre todo en esta nueva Argentina que comenzamos a transitar a partir del 10 de diciembre del año pasado sin duda Argentina vive un cambio de época la Argentina vive un momento de mayor diálogo de mayor tolerancia de mayor entendimiento y en estos Corrientes que estuvo postergado durante más de una década por el gobierno nacional anterior es el tiempo que los correntinos seamos protagonistas principales de este nuevo tiempo y por eso salimos al interior porque estamos convencidos que los correntinos tenemos una tremenda capacidad porque si hemos sido capaces de soportar de pie el destrato que tuvo el gobierno nacional para con Corrientes y los correntinos en la década que terminó en diciembre del año pasado estamos para mucho más pero para eso necesitamos que cada uno de los correntinos tengamos el entusiasmo y el compromiso fundamentalmente de comenzar a resolver problemas estructurales que Corrientes tiene uno de ellos el tema energético poder avanzar definitivamente en generar fuentes de trabajo tratar de que tal cual lo se comprometió el presidente de la república en su visita a nuestra provincia desarrollar todo el potencial que tenemos en la parte productiva, en la parte industrial caminos, puentes, el puerto acá en Itaibaté así que nosotros tenemos muchas expectativas y estamos realmente dispuestos desde ELI, desde Encuentro Liberal a tratar de ser protagonistas principales en esta nueva Argentina Doctor, este año que no es político ¿qué actividad va a desarrollar el partido ELI? Nosotros vamos a, como lo hicimos hoy acá en Itaibaté el pasado mañana, si Dios quiere, juegue vamos a estar en la localidad de Santa Lucía el fin de semana estuvimos en Loreto y en Cacatí donde lo que estamos tratando es de seguir descubriendo nuevos liderazgos ir a contar en cada pueblo de la provincia qué es ELI en razón de qué está cuáles son los objetivos que tiene vamos a seguir desarrollando este tipo de foros el jueves de la semana que viene vamos a desarrollar un foro en la ciudad capital en el colegio de abogado de la primera circunscripción judicial la doctora Aldave de Lértora va a ser quien va a desarrollar una charla respecto a la violencia de género igualdad de derechos de la mujer así que la verdad que tenemos una agenda que está absolutamente completa este año vamos a estar sumamente activos pese a que no sea un año electoral precisamente creemos que es el tiempo en salir a contarle a la gente cuál es el país y la provincia que nos imaginamos pero fundamentalmente escuchar qué es lo que quieren los correntinos respecto de nuestra provincia y respecto de nuestro país ¿podemos decir entonces que para Corrientes sopla viento favorable? Sin duda que sí para Corrientes se genera una tremenda oportunidad nosotros al tener una coincidencia con el gobierno nacional respecto de que hay que defender un sistema republicano que además consolidado trabajar y mucho para que el federalismo no sea un discurso sino sea una realidad esta concreción que yo le decía recién de una serie de obras anunciadas por el gobierno nacional que asciende a la suma de 16 mil millones de pesos que para Corrientes es una suma importante que podamos crecer en lo que tiene que ver con rutas que tiene que ver con puertos que tiene que ver con el segundo puente corriente resistencia que tiene que ver con resolver el tema energético que tiene que ver con darle valor agregado a nuestro producto la verdad que para Corrientes se abre un panorama quizás para mucho impensado pero esto no se va a lograr en la medida que los correntinos no nos comprometamos a veces de los partidos políticos o de las instituciones intermedias las instituciones intermedias juegan un rol fundamental en las comunidades yo soy un hombre de la política que cree fervientemente en la democracia participativa por eso es importante que la gente se nuclea alrededor de instituciones de instituciones intermedias de clubes de asociaciones de sociedades de cooperadoras de cooperativas necesitamos una comunidad activa para seguir viviendo en un clima de paz como lo que tenemos en la provincia pero también con mucha energía y con muchas ganas de resolver problemas que son históricos en Corrientes muchas gracias doctor que tenga una buena jornada acá en Itaibaté y por último algún mensaje para la gente seguir trabajando con mucha fe con mucho optimismo repito se abre para Corrientes una etapa que quizás sea la mejor en los últimos 100 años no hay que desperdiciar en debates estériles yo lo que aspiro incluso desde la Cámara de Diputados que me toca presidir que al momento de proveer al gobierno provincial de las herramientas que se puedan necesitar para avanzar en la resolución de una serie de problemas que tiene Corrientes todavía no haya ni oficialismo ni oposición que haya una legión de correntinos de buena fe en pos de encontrar las soluciones que nuestra gente necesita gracias doctor gracias a ustedes